No dejo de pensar, no desaparecerán los sueños que he guardado en mi memoria Los deseos de libertad con los que escribimos nuestra historia Fuimos una hermandad, todos solidaridad Amigos que rebosan confianza Pero ahora no quedan más que recuerdos llenos de añoranza Comen como lágrimas, sombras en la oscuridad Heridas que rellornan a la mente Y caprices de esa amistad que no duraría eternamente No Y listo sabe mostrar que no hay que baga ofregar Queríamos comernos el presente Aunque nadie nos advirtió de que nada dura para siempre No quiero experimentar, no me pienso no legal Yo tengo merecido mi destino Y jamás abandonaré a los que comparten mi camino No voy a señalar, hay motivos para odiar a los que quebrantaron la alianza Hace mucho que descubrir que no hay nada bueno en la venganza Siento la soledad Siento la soledad, cuesta un poco respirar Y no puedo evitar surtir el peño Cuando pienso en los que no están Me parece el mundo más pequeño Me parece el mundo más pequeño No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.